Gracias, presidente. Benito Jiménez, de Reforma. Replantear el tema de Iberdrola, ayer el gobernador de Veracruz confirmó que la Secretaría de Energía a su vez le había asegurado que la CFE retomaría el proyecto. La pregunta es si la CFE asumiría los costos que Iberdrola realizó en esa obra, en la planta, y la continuidad de este proyecto, y si sería por licitación o… Todavía no hay que adelantarnos. Es que como existe una polémica, porque estamos revisando contratos, consideramos que son otros tiempos que se actuó con preferencia a las empresas particulares durante el periodo neoliberal, de Salinas a la fecha, bueno, hasta finales del 18, hasta noviembre del 2018. Pero acuérdense de la historia, es breve de contar. En 1992 se permite, a partir de una ley secundaria, que empiece a permitirse la generación de energía por particulares a partir del 92. Y esto continúa desde entonces y empiezan a dar concesiones a particulares para la generación de la energía eléctrica. Entonces, se ha llegado al grado de que producen más energía eléctrica las particulares que la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a la energía eléctrica a las particulares, a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las españolas. Entonces, crecieron mucho. Esta empresa Iberdrola, pues tiene como 26 plantas en el país. Para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica, engañaron de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que iba a bajar el precio de la luz. Y nada de eso sucedió en todo este periodo. No nos quedamos sin luz, al contrario, tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante, porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público. Lo último que hicieron fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad, todo fue hacer negocio a costillas del erario y no se mejoró el servicio y sobre todo no bajó el precio de la luz y prácticamente se apostó a destruir la Comisión Federal de Electricidad. Nada más piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas. Porque en los acuerdos que se tomaron primero sube la energía a la red de distribución que producen las particulares, las empresas particulares y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, las hidroeléctricas, porque a veces se engaña diciendo que la Comisión Federal de Electricidad no sube la energía primero porque no es energía limpia. No puede haber energía, no puede haber energía más limpia y más barata que la de las hidroeléctricas. ¿Y qué sucede? No turbinan las presas, las hidroeléctricas, por eso se mantienen los vasos llenos en el Grijalva, por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo, porque estaba lleno el vaso de la presa, tenían agua almacenada de más, porque no turbinaban, porque no subían energía al sistema para darle preferencia a las particulares. Entonces, viene un huracán y tienen que soltar agua de golpe e inundan Villahermosa. Pero eso mismo todavía lo estamos padeciendo. La presa Peñita, que es una de las más cercanas a Tabasco, que tiene que ver con el río Grijalva, donde hay cuatro hidroeléctricas, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita, ha estado al 95 por ciento, porque no sube energía eléctrica, no turbinan, porque no tienen posibilidad de subir esa energía a las líneas de distribución, porque la tecnocracia en contubernio con las empresas particulares hizo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Entonces, aquí estamos en el Estado de México, aquí recuerdo a uno de los mejores presidentes de México, Adolfo López Mateos, que en 1960 nacionalizó la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Entonces, lo que hicieron en los últimos tiempos fue privatizar. Entonces, tenemos que cambiar ya esas condiciones. Y en este caso de Iberdrola es una vergüenza que se llevaron a trabajar a esta empresa a la secretaria de Energía. Creo que del expresidente Fox o Calderón y el mismo presidente Calderón, imagínense, un presidente de nuestra República, que se va terminando su gobierno a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Es una vergüenza. Entonces, hay desde luego mucha desinformación y una campaña en medios hablando de que vamos nosotros a producir energía con combustible y que vamos a contaminar y que se van a expropiar o nacionalizar las empresas particulares y que se están incumpliendo con los compromisos. No, estamos actuando en el marco de la ley y defendiendo el interés nacional, porque tenemos un compromiso que lo estamos cumpliendo desde que llegamos al gobierno que no aumente el precio de la luz en términos reales. Si no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz, como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel. Entonces, hemos hecho el compromiso de que no haya aumento. Entonces, va a haber arreglo. Esta carta es con ese propósito, de que quieren un diálogo. Me están pidiendo incluso una entrevista. Quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad. que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista. No van a venir a saquearnos. Se acabó eso. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos.